¿Aló? Ajá No me diga No me diga No me diga Ajá No me diga No me diga Ajá No me diga ¡Hasta luego! Yo, yo, ¿eh? ¿Quién era? No me dijo Venga Hágame el favor y viene ¿Ya? Sí, venga Allí en el rancho grande Allá donde vivía Allí en la rancherita Qué alegre me decía Qué alegre me decía Ay, me duele donde me senté Perdón, perdón Disculpe Qué bárbaro, me senté en una tachuela Perdón, Yoshi ¡Duele! Yo sé Por favor Otra vez Ay, 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 a la orillita No es para tanto Sí, como no fuiste tú Ya, ya, ya Qué bonito Ok, Yoshi Mira, lo primero que tienes que hacer es saludar De verdad Sí Muy buenas noches De verdad que estoy muy contento de estar aquí No sé en dónde estoy Pero estoy aquí Ya, ya, ya Ok, sí, ya, está bien Porque yo he aprendido que vayas a donde vayas Sí Ahí estarás Ajá Ajá Ah, está bien, está bien Es que estoy muy profundo ahora Está profundo Ajá Y de qué viene esa profundidad Estoy estudiando de la palabra de Dios No Sí Y estoy grueso, 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 gruesísimo No En serio Óigame, y a dónde está aprendiendo El pastor me está enseñando No El pastor le enseña Sí Y le enseña la palabra de Dios Sí Yo le puedo hacer una pregunta La que quiera Tú sabes qué son las epístolas Claro que sí Qué son las epístolas Las esposas de los apóstoles No Ah, no Hasta los niños saben que no es eso Ah, no, no, por favor A mí se me hace que de las cosas del Señor Tú no conoces nada ¿Quién dice que no? Es más, yo leyendo Es más, le puedo hacer una pregunta La que quiera ¿Quién es la esposa de Jesucristo? Ay, yo no sabía que era casado La palabra de Dios habla de la esposa ¿Sabe quién es la esposa de Jesucristo? No me gustan los chismes Al Señor no le gusta No, no es eso A ver ¿Quién es la esposa de Jesucristo? La esposa de Jesucristo ¿Quién era? ¿Quién era? Ahora sí me tocó difícil ¿Quién era? La esposa de Jesucristo Era... Era... Se llamaba... Celia La esposa de Jesucristo es la Iglesia Celia La Iglesia... La Iglesia... Celia... La Iglesia... Celia... A ver... ¿De dónde sacó que se llama Celia? Porque yo oía unos hermanitos cantar un corito que decía... Y a su esposa Celia... Y a su esposa Celia... Concedí... No, 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 no... Ah... No, no... No es a su esposa Celia... Ah, no, no... Es... A su esposa se le ha concedido... Menos más que bruto estoy... Ya, ya, ya... Entonces yo... Mira, a mí se me hace que de las cosas del Señor tú no conoces mucho... No, sí, yo conozco... Ya yo te dije que estoy estudiando de las cosas del Señor y estoy grueso, grueso, grueso... ¿Te puedo preguntar más? Es mal... Leyendo la palabra de Dios me di cuenta que ahí está el primer accidente automovilístico... ¿Cuál primer accidente automovilístico? Cuando David mató a Goliat con una Honda... Oiga, 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 oiga... Ah, no, no, no... Ah, no, no... No, no, no... No lo mató con una Honda... Una Kawasaki... No, no, yo, yo... No... Ah, no... No era una moto... Ah, no... No, era un arma... Así se llamaba... Era la Honda... ¿Qué ondas? No... Yo, yo, yo... Mira... Yo, yo... Me está haciendo pasar una vergüenza... Qué bueno... Ya somos dos... Yo, yo... Ah, por favor... Mírame que... Yo, yo... Hoy es una noche muy especial... Ay, qué bueno... Al gimnegan pagar la lana que me de... No, no, no... Ya, ya, ya... ¿Qué van a pensar los hermanos de mí? No, si con sólo verte saben... Ya, ya, ya... Por favor... Yo, yo... Mira, yo no quiero tener problemas... Hoy es una noche especial... Ajá... Una noche maravillosa... Sí... Y lo mínimo que nosotros debemos de hacer... Es pelear... That's true... Yo no quiero pelear... You know, I don't like fighting... Yo no sabía que tú hablabas inglés... Oh yes... Habla inglés... Oh yes... Habla inglés... Oh yes... Hoy es qué... Domingo, ¿no? Ya, ya... Ya, es tan payaso... Ok... Mírame... Vamos a hacer una cosa, Yoyo... Lo que yo voy a hacer en este momento... ¿Retirarse? No, no, no me voy a retirar... Ah, no... Hi pastor... How you doing? La única que está feliz es la esposa... No, los dos están felices... Por favor... Ah... No quiero que tenga... Voy a tener problemas con el pastor... I'm sorry... No veo la hermana con una sonrisa... De verdad... Yo, yo... Voy a hacer algo... ¿Qué voy a hacer? Voy a traer a su hermano... Mi hermano no me quiere... ¿Cómo no lo va a querer su hermano? No... Mi hermano se hizo cholo... Ajá... Mi hermano está más perdido que Adán y Eva el día de la madre... Óigame, óigame, óigame... A mí se me hace que no salió de Egipto ese varón... Ahí se quedó... No, no, no... Yo, yo... ¿Cómo es posible? Sí... ¿Y cómo se dice usted que se hizo cholo? Se hizo cholo... Sí, se hizo cholo... Porque no le gusta andar acontañado... Siempre anda... ¡Cholo, cholo, cholo, cholo! Ya, ya... Se hace tan payaso... Mira... Yo voy a traer a su hermano... No, no lo traiga... Porque él no me quiere... No, él sí te quiere... ¿Estás seguro? Sí, sí, él te quiere... ¿Seguro? Sí... Gillo... ¿Qué tal, loco? ¿Te lo dije? No... ¿Está listo? I'm ready, carnal... Ven, ven... Estrena pura carne... No, 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 está bien... Gillo... Venga... Take it easy... What's up? What's up? What's up? Hey... Venga... Hey... What's up, raza? Check it out, locos... Hey... Se lo dije... Ok, man... Listen to this... My name is Gillo... Aquí he llegado... Me espero que a la raza les haya gustado... Soy de long... Me gusta de asilón... Por eso yo les digo... Que les traigo la acción... Yo quiero que tu seda... Conmigo no te... Ven, ven, corte, corte, corte... Otra vez... Pare, pare... Guasa, guasa, men... Ya, ya... Oh, men... De lo que digo... No, no, no... Él te quiere... Yo no sé... Que trajeron al enano este, men... Men, ya yo estoy cansado... Con este rollo, men... Andaba llegando por todos lados, men... Y ahora me tiene de niñera... Con mi hermano, men... Ya yo estoy cansado... Con esto, men... No, yo no estoy yendo desde... ¡Giyo! ¡Amen! ¿Qué está hablando? Estoy orando, Aarón... Estoy... ¡Ya, ya, se está payaso! Ok... Los hermanos aquí presentes... ¡Qué fanilión, loco! ¡Giyo! Ve lo que le digo... Ya, ya, ya... Espere... Los hermanos aquí presentes... Tienen unas ganas enormes... De que ustedes dos... Vayan a cantar... No, yo no quiero cantar, loco... ¿Otra vez estamos aquí en dónde? Estamos en la congregación... ¡Oh, men! Alagare... 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 Ya... Ven, conmigo no cuente, carnal... Que yo sí quiero cantar... ¿Usted sí quiere cantar? Sí, porque a mí sí me gustan... Las cosas del señor... De lo que le digo, men... Es medio loco... El enano este... ¡Chillo, ya! Ok... ¿Tú sí quieres cantar? Sí, yo quiero cantar... El hermano este... Me encandila cada rato... Con el flash... Ya, óigame, por favor... Déjelo... No, hombre... Si no usa flash... Lo que usa es una linterna... El brother... Déjelo, está bien... Ya... Ok, Giorgio... A la salida lo espero... Oigame, Giorgio, por favor... ¿Cómo se le ocurre decirle al varón... Que a la salida lo va a esperar? Déjelo... Que se quede esperando... Yo salgo en el cajón... Ya, ya, se dan payaso... Ok, men, ya... Ahora sí... Ve lo que le digo... Y es agresivo... No tenga miedo, hermano... Siga tomando fotos... Hasta se puso colorado... Ya, ya, ya... Déjelo... Ok... Giorgio... Entonces tú sí quieres cantar... Sí, yo no quiero cantar... Ni ese rollo, men... De música de esa... Me gusta algo así... Diferente... Me entiende... Algo como rap... Como todo eso... Ya, ya... No me grite... Yo sí quiero cantar... Yo quiero... Cantar este...